La familia Duque Escobar solicita a la comunidad con suma urgencia 20 dadores de sangre de cualquier grupo para el señor Sergio Duque González, quien padece leucemia y se encuentra internado en la Fundación Arturo López Pérez en la ciudad de Santiago. La familia colocará a disposición de los donantes un bus de traslado ida y vuelta hasta la ciudad de Santiago el sábado 16 de noviembre, el cual saldrá a las 6 de la mañana desde el frontis de la Municipalidad de nuestra comuna. Para mayor información, contactarse con la señora Ana Escobar Morales al fono 9612 92 241. De antemano, muchas gracias.